Ricardo Nieves reacciona ante la intimidación de Miki López a su colega Pedro Jiménez. Ya sabemos que hizo lo mismo con Sergio Carlos. Hace unos meses el mismo Miki López me envió un mensaje, literalmente hablando tal cual le envió a Pedro Jiménez. Me parece que lo que hace es que le da copy paste a un mensaje y se lo reparte a la persona que ese día él esté de mal humor y le dé para él como se dice. Ahora bien, tenemos que ir más allá de la noticia. ¿Qué hace que Miki López, un empresario cuyo nombre ha sido vinculado por el Ministerio Público a temas pendientes de aclarar en la justicia? ¿Qué hace que este señor olvide que a la comunicación se le llama el cuarto poder y que tal señalamiento no es en vano? En todas partes del mundo donde exista democracia, allí donde haya permeado debidamente la civilización occidental con sus valores, la prensa es el cuarto poder. Por lo tanto, tratar de chocar frontalmente contra ese cuarto poder es una batalla que quien sea que le toque librarla, tiene con toda seguridad un solo destino, la derrota. Fue el cuarto poder el que hizo caer a Richard Nixon, Bob Woodward y Carl Bernstein, los periodistas que destaparon lo que se conoce como el escándalo del Watergate. Y así sucesivamente podemos ir citando otros hechos históricos que tuvieron como epicentro de esa reacción en cadena un hecho noticioso. Por eso a la prensa se le dice el cuarto poder. Pero nos toca a nosotros decir, caramba, ¿y por qué Miki López olvida eso? ¿Por qué Miki López se permite actuar con tanta ligereza? ¿Por qué Miki López entiende que puede acorralar a Sergio Carlos, que puede intimidar a Pedro Jiménez? Aunque curiosamente dudo mucho que él le haya escrito ese mensaje a Nuria Piera o a Alicia Ortega. Bueno, ¿por qué él hace eso? Por algo pendejamente simple. Porque él es amigo del presidente. O, en su defecto, entiende que es amigo de Luis Abinader. Pero yo no tengo ningún problema con aceptar que en efecto existe una relación genuina y humana entre Miki López y el presidente. Señores, damas y caballeros, es por eso que Miki López lo hace. Eso es lo que hay detrás de este mediatur privado que ha hecho Miki López. El hecho de sentirse con el poder, no del dinero, no, no, no. Con el poder de la familiaridad y o cercanía con el presidente Luis Abinader. Y si no fuese con el presidente, con toda seguridad Miki López está estrechamente conectado con círculos de poder en el entorno del presidente. Que militares por aquí, unos cuantos jueces por allí, en fin. Miki López se siente seguro de sí mismo. Miki López sabe que en República Dominicana nadie lo va a tocar. ¿Por qué? Bueno, yo no sé, ya se lo sabe él. No tengo por qué estar especulando. No tengo por qué estar desinformando como le advirtió él a Sergio Carlos. Pero es bueno que una figura como Ricardo Nieves, del peso de Ricardo Nieves, le haga ese llamado público a Miki López. Porque de alguna manera Miki López tiene que saber, no lo digo por mí, no, no. Tiene que saber que está batallando contra el cuarto poder. Yo no, un canal de YouTube, no, no, no. Porque así como lo hace con Pedro Jiménez, con Sergio Carlos, lo hace arriba. No creo que llegue a donde Nuria o Alicia. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Puede ser que un día la maneca y le dé panuría también. Pero bueno, sería interesante ver eso. Señores, es evidente y que nadie se llame a engaño. Miki López se siente plenamente confiado por esa relación política y humana que él desarrolló con Luis Abinader. Tal vez el presidente esté ahora mismo enojado con Miki López por todo esto. Tal vez se sienta traicionado en su confianza. Lo que sí tenemos seguro a este instante es que haberse montado en el helicóptero de Miki López, me refiero al presidente, le dio al empresario esa sensación que se hace tangible en la facultad de entender que puede advertirles cosas a algunos colegas que pertenecen a lo que no en vano en la cultura occidental se llama el cuarto poder, que no es otra cosa más que el ámbito de la comunicación. López en el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Eso, inicialmente... El Ministerio de Interior y Policía le negó eso. Pero en el año 2014, protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro y las represiones a las protestas, un grupo de venezolanos muy amplio hizo una marcha frente a la embajada de Venezuela. Entonces no fue una marcha, fue una manifestación frente a la embajada, no es lo mismo. Frente a la embajada de Venezuela, protestando por eso. Por eso no fue una marcha, eso fue una manifestación frente a su embajada. No importa, no importa. No importa, esas personas estaban protestando. No, no, pero tiene un punto ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, cómo no. Oye, el contexto para mí es distinto, aunque en el fondo podría verse igual. ¿Qué es lo que yo digo? Ahora, una cosa mal no justifica a otra mal. O sea, tú dices que eso también tuvo mal. Tuvo mal. No, yo no estoy diciendo que está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Las marchas, las diásporas las hacen en el mundo sin problema. No, pero, Edwin. Cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y sus leyes. Eso es negar. Y el contexto. Eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no, el Ministerio no es la ley. El Ministerio de Interior y Policía son los que dicen. Son los que dicen. Miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando. No, la Constitución dice que no. Que ustedes pueden violentar. Es la Constitución que lo dice, no es el Ministerio. Es la Constitución que dice. El Ministerio de Interior y Policía no da permiso. El Ministerio se le notifica. No, es el que da permiso, caballero. No, pero ellos, sí, pero basado. Vea bien. No, pero se le notifica. Vea bien. Pero interpretando la Constitución y las leyes. El Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice Constitución, se supone legalmente, no puede. Lo único que puede hacer es variarte una fecha. Pero es que dan permiso. Porque ya haya una. Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. Que no es un permiso. No es un permiso. Espera una cosa. No dan permiso de marcha. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso. Permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no. Porque le dijo que no a la diapora. No son dominicanos. Está bien. Está bien. No, no, pero oye esto. Y fuera de eso, en realidad. Y prestemos un poquito de atención. Vámonos al contexto. Porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el fondo podría ser igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional. De Haití sí. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos económica, social y políticamente un Estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dicen, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas. La República Dominicana le saca provecho a las manos de obra haitiana ilegal. Eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana y que ahora empiecen a manifestarse en el país y nosotros aceptemos eso. Mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera, ya más de lo que está, para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica. Además, los venezolanos se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación, con la animadversión que ustedes tienen contra Haití. Con la animadversión. Yo sí les digo. Eso tú lo inventaste tú. Ahora mismo tú lo inventaste. Yo sí les digo lo siguiente. Yo sí les digo lo siguiente. No pueden negar que socialista. Yo sí les digo lo siguiente, ¿no? Y tú ultraderecha. Eso es así. Y yo no lo niego. Yo soy liberal. Usted no le es liberal nada. Usted es un ultraderechista, ultraconservador. Eso es lo que usted dice. Ni siquiera. Oigan una cosa. Yo lo que no, yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina iba a un baño de sangre a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares que están armados y hablan de esa vaina. Y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tienen que haber militares metidos ahí, viejo. Sí, pero eso es otra cosa. Tienen que... No, pero ese tipo, esa gente lo amenazó. ¿Y por qué no están presos esos tigres? ¿Eso no están presos? No, ¿y qué hicieron? ¿A quién le dieron golpe? ¿A quién le dieron golpe? Esos son los mismos. ¿Quiénes son y dónde están? Dile los nombres. La vieja guardia de qué sé yo qué. ¿Qué sé yo qué? Ajá, pero ajá, ¿qué sé yo qué? ¿Dale nombre? ¿Dale nombre aquí? Yo puedo dar nombre. Dale, dale. En otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar y digo quién es. Está bien. Hay unos que llaman Ángelo, qué sé yo qué. Te esperaremos pacientemente. No, yo no tengo problema, yo lo dije ya. ¿Cuestión de suscribirse? Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vámonos. Y no somos xenofóbicos. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable. Exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel.